Comienza a aclamar tu presente Tus ojos abran algo diferente Sonreír, te queda bien Sonreír, ya ver Comienzo a creer que puede ser para siempre Comienzo a creer que puede ser diferente Haber dejado atrás el presente Sonreír, te queda bien Sonreír, ya ver Sonreír, te queda bien Tan solo quiero verte brillar Tan solo quiero verte brillar Tan solo quiero verte brillar Tan solo quiero verte Sonreír, te queda bien 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 Filosofia, te queda bien Sonreír, te queda bien Cortando el día Mucho amor No te da razón Muero, mi corazón No te da razón No te da razón Ser mis manos al cielo Ser mis manos al cielo Mueve mi corazón No te gusta el corazón Hola, hola, hola Hola, 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 hola Sí, hola Hola, 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 hola Voy borrando mis sueños Voy Voy borrando tus cosas Voy borrando Voy borrando mis sueños Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.